Son imágenes del pasado lunes. La noche fue el escenario ideal para que estos sujetos intentaran robar en un céntrico edificio de Temuco, pero algo salió mal para uno de ellos. Colecciones de carácter grave quedó uno de los sujetos que participó de este robo frustrado. Los tres involucrados, entre ellos un menor de edad, fueron dejados en libertad a la espera de una situación de la justicia. Ellos quedaron en libertad, apercibidos por el artículo 26, principalmente porque uno de ellos, que es el que cae y que se aprecia en las imágenes, resultó con lesiones de carácter grave, él resultó con una fractura del fémur izquierdo, hospitalizado en el servicio de traumatología del hospital regional, y el otro imputado era un menor de edad, de 16 años, y considerando el delito por el cual fueron detenidos, tienen una pena baja. Así como este hecho, días antes, un conocido local de venta de repuestos sufrió un asalto, donde uno de sus trabajadores se participó como cómplice de estas imágenes. Para evitar esta seguidilla de robos, durante esta jornada se comenzó con la instalación de 66 nuevas cámaras de televigilancia. En sector Avenida Alemania se instaló el primer equipo que espera disminuir la sensación de inseguridad en la población. Muchísima, muchísima inseguridad, básicamente porque el sector ha cambiado de residencial a comercial sin tener un orden y sin tener un control necesario. La gente se estaciona en las veredas, aparecieron muchos delincuentes porque asaltan los autos que quedan solos. En efecto, a través de las cámaras hemos logrado esclarecer diversos delitos. Siempre, como hemos visto en los últimos casos, en el fondo hemos esclarecido los casos de Autoplanet, en el cual existen grabaciones, también las cámaras de domicilios particulares, en el edificio de las raíces también fue fundamental, las cámaras que existían de vigilancia. Justo con la fiscalía buscamos de mejor manera acreditar delitos y, por sobre todo, acreditar responsabilidades. Y esta es una tremenda herramienta. Más de 800 millones de pesos se debió invertir el municipio temoquense para instalar tecnologías de última generación al servicio de la comunidad. Equipamiento que podrá alertar a la población en caso de ser necesario. Tiene la capacidad de analizar datos, de reconocimiento facial, etc. Es un proyecto importante que le da seguridad a la ciudad y también la encamina a convertirse en una smart city, en una ciudad inteligente. Efectivamente, bueno, tenemos un megáfono donde vamos a poder dar mensajes mensajes a los propios delincuentes o también mensajes a los transeúntes en algún momento de haber alguna situación que amerite poder entregar a través de esa información, a través de esos megáfonos. En Avenida Alemania, Ejebal Maceda, Feria Pinto y puntos estratégicos de la ciudad se instalarán estas nuevas cámaras que esperan evitar nuevos robos como los ocurridos durante los últimos días. Gracias. 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 Gracias.